En Afganistán están borrando a las mujeres. En 2021, los talibanes tomaron el control en este país y desde entonces han decretado medidas que poco a poco han ido borrando a las mujeres en todos los aspectos de la vida pública y privándolas de sus derechos de forma progresiva. Les han quitado el Ministerio de la Mujer, la libertad de movilidad, pues deben estar acompañadas por un hombre para salir a la calle. Han impuesto el uso obligatorio de la burka. No pueden acceder a parques, gimnasios o baños públicos. Les quitaron el derecho a la educación. Las niñas solamente pueden estudiar hasta los 12 años. Hace apenas unas semanas, todas las tiendas de ropa de mujer en Kabul se vieron obligadas a cubrir los rostros de sus maniquís. Además, se les prohibió trabajar en organizaciones no gubernamentales y después el talibán cedió para que las mujeres pudieran trabajar en las ONGs que las requieran. Esto ha levantado alertas, sobre todo entre el personal sanitario, pues aunque ellos están exentos de la prohibición, no hay garantías formales de que puedan seguir trabajando sin trabas. Las mujeres representan más del 50% del personal médico y ser removidas de sus cargos les quitará a otras mujeres la oportunidad de ser atendidas. Me duele el ojo. ¿Está rojo? No, solo está hinchado. ¿Podría verlo? No. Según la tradición local, no estoy autorizado a ver su rostro, así que no puedo ver su ojo. Expertos de la ONU han catalogado esto como restricciones irracionales y que esta persecución de género es un crimen contra la humanidad. ¡Gracias!